¡Ah! ¡Andate prisa! ¡Ah! ¡Vamos! Disculpe. Disculpe. Disculpe, perdón. ¡Oye! ¡Cuidado! Disculpen. ¿Ya voy? ¿Ya voy? Habla por los niños. Habla por los padres. ¿Qué va a pasar? Habla por el bosco de verdad. Es la dama a la que todos estáis esperando. ¡Hannah Higgins! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Hola! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por vuestro inestimable apoyo en mi candidatura para el Congreso. ¡Hannah! Por desgracia, por desgracia, acaban de informarme de que el resultado no ha sido el que esperábamos. ¡No! 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 Estoy convencida de que todos los partidos están trabajando por el bien del país para encontrar soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos. Es con ese espíritu de colaboración con el que admitimos nuestra derrota. Y pedido a mi oponente, el señor Wade Bradbury. ¡Gracias! ¡Espera! ¡Hannah! ¡Espera! ¡No! Bien hecho. Gracias. Sé que con solo el 60% del escrutinio algunos creen que nos hemos precipitado, pero... En vista de los datos, cuanto antes dejamos más dignidad, mantendremos. La dignidad es un estado mental. La candidata al Congreso, Hannah Higgins, ha sufrido hoy una aplastante derrota, perdiendo por una amplia diferencia frente al ex hombre del tiempo, Wade Bradbury. Hemos estado allí para ver la reacción de los votantes. ¿Hannah Higgins? No, no la he votado. Me recordaba a la directora de mi instituto. Me... me gustaba lo que decía sobre la educación y eso, pero es tan... no sé, parece muy fría, ¿no? Sí, la he votado, pero solo porque votar a un hombre del tiempo me parecía absolutamente repugnante. No, no, no. Por supuesto he votado al tío de la tele. Me hace reír siempre que da el tiempo cuando va y dice... Ahora veamos qué dice el satélite. Me parto. Hace así. ¿Qué dice el satélite? Te diré cuál es el problema. Esa mujer habla como si fuera más lista que el resto. Como si hacer leyes para 300 millones de personas fuera un trabajo que no requiriera inteligencia. Oh, oh, parece que Wade Bradbury está a punto de dar su discurso de vencedor. No tienes por qué verlo, Hannah. No creo que la noche pueda ser ya peor. Quiero dar las gracias a todos mis votantes de aquí y de allá. Es un honor que gente normal como vosotros hayáis elegido a un tipo normal como yo para que os represente en Washington. ¿Por qué no lo hacemos como más os gusta? Pienso incorporar un sistema de altas presiones de cambio a Washington. Con el apoyo que habéis mostrado hoy, disiparé la niebla de las ideas antiguas y haré que llueva prosperidad y mucha felicidad. Ya estamos en ello. Vamos a cambiar la forma en la que sopla el viento en Washington. Ese es el problema, que no sabe por dónde sopla el viento. Es un nefasto hombre del tiempo. Más del 73% de sus previsiones son imprecisas. Dijo que hoy haría un sol radiante. Y es increíble cómo intenta hacerse pasar por un tipo normal cuando está ahí plantado con un traje italiano de 4.000 dólares. Sus padres donaron una biblioteca para que entrara en una universidad de prestigio y se atreve a tacharme de elitista. En fin, no creo que tu eterno compromiso con la precisión del lenguaje ayudará. No tengo ni idea de a qué te refieres. No hace falta que os pregunte con quién os iríais de cañas. Querrás decir con quién disfrutaríais de una cerveza. Este es el ejemplo perfecto de la necesidad de mejorar la educación. Francamente, tu jerga es horrorosa. No costó convencer a los votantes de que te crees la más lista en la sala. Tú has estado en casi todas esas salas, los hombres. Ojalá tuviera tus problemas. Tiene que molar ser tan lumbreras. De repente parece que todo el mundo es asesor político. No, yo solo vendo birras. Discúlpeme, ¿el qué? Que vendo cerveza. Ya sabe, repartidor de barriles y eso. Lo recojo cuando se acaban en el bar. Reparto botellines. ¿Sabe? Esas cosas. Creo que se está intentando comunicar. Vale, ahora sí que va de lista. Creo que nos vimos en la cocina. Es Elliot, ¿no? Sí, Elliot Doolittle. Encantado. Igualmente, creo que lo que el señor Doolittle intenta decir es que es repartidor. Sí, he creído entender algo de eso. Oh, claro. Vamos, sí, ríete de mí. ¿Sabéis quién ríe el último? Yo. Porque he votado al otro tío. Vale que es un irlandés de clase media, pero no tiene pinta de burlarse de la gente. De hecho, tiene más pinta de comprar cajas de botellines y charlar de los Bruins. ¿A esto hemos llegado? Que sepa que estas elecciones se basaban en algo más que en encontrar a alguien con quien hablar de sus queridos Bruins. Muy bien, ya empezamos. Pues sí, ya empezamos. Este país tuvo una de las poblaciones mejor formadas del mundo. Ahora estamos en el puesto 33. Mientras la educación se va a pique, los delitos y el paro ascienden. Pero en lugar de afrontarlo, elegimos a hombres del tiempo como congresistas. Y nos distraemos con realities televisivos y payasos tatuados conocidos como baloncestistas profesionales. Deberíamos regodearnos en el fracaso, del cual alguien como usted sería el ejemplo perfecto. Vale, pero que sepa que los Bruins no juegan al baloncesto, sino al hockey. Al menos debería saber qué deportes representan a Boston, si quiere representar a Boston. Supongo que no es tan listilla como se cree. No me frustra su pobre vocabulario, sino lo innecesariamente mal que habla. Con un poco de educación, sus insultos podrían ser tan bien hablados como los de cualquiera. Supongo que con esto hemos terminado. Buenas noches, señor Durite. Sí, bueno. Menuda charleta. Buenas noches, señor Durite. Frank, me conoces desde hace tiempo. ¿Crees que hablo raro? Ni hablar. ¿Qué me cuentas, tío? Hablas de la leche. Tan bien como cualquiera. Eso creía yo. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Centro de Formación Educativa Nueva Inglaterra Muchas gracias por cambiar su agenda a última hora y venir a nuestro centro. Creo que el haber conocido a algunos de nuestros nuevos empleados ha sido muy valioso para ellos. Un placer. Colleen y yo tendremos temarios actualizados para los alumnos con discapacidades la semana que viene. Y el comité escolar vendrá de oyente a las clases el jueves. Mientras, si necesitan cualquier cosa, llámenme a la oficina. Gracias. Gracias. Van a necesitar otra Pilsner en Clanses. Vale. Buenas, Frankie. ¿Qué pasa, Elliot? Oye, chicos, al loro, ¿vale? Mark y Carmichael están ingresando. Por fin se va a quitar esa cosa. Y Mary Louise está de baja maternal. Así que... Así que... Necesitamos sustitutos para el equipo de bonos. Ajá. ¿Crees que mi mujer me va a dejar salir con un par de bellezones como vosotras? Anda, calla. Adulador. Oye, ¿tú qué dices, Elliot? ¿Eh? Nos vendría bien un grandullón como tú. Ojalá no trabajara de noche. ¿Os habéis enterado? Henkels se jubila. Sí, buscan un jefe comercial. ¿Sí? ¿Cuánto ganará un tío de esos? ¿En serio? ¿Qué? ¿Te crees que por ser de recursos humanos sabemos esos cotilleos? No, creo que como ya sabéis esos cotilleos, estáis en recursos humanos. Vaya. Eh, chicos, es confidencial, ¿vale? No podemos hablar de ello, pero puedo decir que gana más que vosotros dos juntos y un poco más todavía. Y un poco más todavía. ¿Verdad? Bocú de pasta. Bocú. Mucha pasta. Venga, papá. Palabra. Yo quiero una cerveza. Hola. ¿Has ojeado las noticias? Te acabo de enviar el enlace. ¿Ojeado? Querrás decir leído. Me estoy preparando para el trabajo. Es una frase totalmente correcta, Hannah. A lo mejor podrías mirar el enlace y luego el diccionario. Dando un giro impactante a los acontecimientos, el nuevo congresista Wade Bradbury en una aparición en su ciudad natal aquí en Boston ha dado un inoportuno mitin en las escaleras de la cámara. Me gustaría introducir leyes que despejen estos problemas para nuestras familias, al igual que el cielo hoy necesita despejarse. ¡Claro que sí! ¡Muy bien dicho! ¡Sí, señor! Disiparemos la opresiva llovizna de impuestos y disfrutaremos del sol de un día claro. ¡Bravo! Los testigos afirman que el incidente fue rápido e indoloro. Oh, vaya. Exacto. El gobernador de Massachusetts ha expresado sus condolencias a la familia y ha confirmado que se celebrarán elecciones especiales para suplir la vacante en menos de cuatro meses. El inversionista de capital de riesgo, Andrew Bridgeworth, está hoy aquí para anunciar su candidatura al Congreso tras el trágico fallecimiento del congresista Wade Bradbury. Estoy deseando incorporar mi amplia experiencia en el sector privado a Washington. Por eso te hemos pedido que vengas, para hablar sobre intentarlo de nuevo. Sí. Habría que centrarse en los datos más alarmantes de las encuestas, que se reducen al factor de poca cercanía de la señorita Higgins. Debemos trabajar tu imagen. Tengo una imagen perfecta. Ese es el problema. Hace que parezcas una estirada. Mediante una rigurosa combinación de yoga, pilates y un baile tradicional ucraniano, haré que andes más encorvada. ¿Y el pelo? No, 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 no. Tu pelo, dice. Estoy atrapada en una producción casera de un beso para Bicty. No tenía ni idea de que mi peinado fuera tan locuaz. Pero el mayor problema es que eres mujer. ¿Estás sugiriendo que no lo sea? No creo que podamos hacer nada al respecto ya. Pero ser mujer es una espada de doble filo. Te consideran impasible. Algo de lo que es más fácil librarse siendo hombre. Pero si vamos demasiado lejos, te podrían considerar histérica o voluble. Otro gran problema es tu vestuario. Yo ablandaría tu imagen con menos trajes de chaqueta. ¿En serio? ¿Hemos perdido por 14 puntos y crees que podrías arreglarlo con menos trajes? Obviamente. Está claro que lo que estás haciendo no funciona. Ya veo. Así que, si os he entendido correctamente, la única forma de ganar las elecciones es cambiando como visto, hablo y actúo. ¿Sí? Exacto. Uy. Muy bien. Lo tendré todo en consideración y estaremos en contacto. Gracias. No ha ido bien, ¿no? Quizá esto sea lo que siente una rana al ser diseccionada. Hannah, creo que algunos de sus comentarios son interesantes. Sé que no es fácil oírlos. Un tal señor Dulítel quiere ver a Hannah. Siéntate, yo me encargo. Gracias. Hola, soy Colin Pickering, la socia de la señorita Higgins. ¿Le puedo ayudar en algo? Sí, buenas, sí. Pensé en llamar, pero luego pensé, bueno, mejor me paso. Espere, ¿no es usted? Sí, ¿se acuerda? El mejor ejemplo. ¿El mejor ejemplo? Sí, la noche de las elecciones, su amiga me gritó que era el mejor ejemplo de la derrota. Sí, lo siento. Estaba, bueno, de mal humor esa noche. Tuvo que ser una noche dura para ella. Espero que esté mejor ya. No, en realidad, no. ¿Quiere que le dé algún rescato de su parte? Sí, bueno, cuando se piró dijo algo sobre la educación y creo que se dedica a eso. Bueno, es una profesional de la educación. Eso es genial. Sí, mire, hay un curro, se va a jubilar un tipo, un comercial de la empresa de bebidas Boston Colony. Trabajo para ellos de repartidor nocturno, así que sería un gran paso. Y bueno, si me daría que flipas. La cuestión es que ya lo intenté con un trabajo así y me rechazaron. Dijeron que en el trabajo tenía que hablar con la gente y he pensado, bueno, pudo hablar con cualquiera, pero luego lo entendí. No es solo hablar con la gente, sino hablarles bien, ¿sabe? Entiendo, entonces quiere mejorar eso. Sí, sí, imagino que los tipos que me contraten hablarán como su amiga, así que buscarán algo así. Esperaba que me pudiera enseñar a hablar bien o al menos más mejor. ¿Has visto a Pierce? Me preguntaba si podría traerme una aspirina. Está haciendo algo en el archivo, pero no tardará. Hannah, quizá te acuerdes de Elliot Doolittle. Lo conocimos la noche de las elecciones, en el hotel. Recuerdo que hizo lo que pudo por insultarme. Déjeme adivinar, ¿se le ha ocurrido ya una réplica ingeniosa? Bueno, me parece que solo le di un poco de su propia medicina. No fue precisamente enrollada conmigo. ¿Me explico? Existe una ligera diferencia entre ser enrollada y ser correcta. El señor Doolittle ha venido por tu sugerencia de que podría aprender maneras adecuadas para expresarse. Sí, y tengo algo de pasta ahorrada, así que podría pagar las clases. Esta es una consultora para instituciones educativas. Desarrollamos herramientas pedagógicas y curriculares. No doy clase de gramática ni de dicción a particulares. Mi dinero es tan bueno como el de cualquiera. El dinero no es la cuestión. La cuestión es mi tiempo. Le invito a que cruce esa puerta. Gracias por la visita, señor Doolittle. Gracias a usted. Que tenga un buen día. Si quieres, luego podemos salir a palear perros callejeros. Lo sé, lo sé. Estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. Me siento frustrada por las críticas de los asesores. No han parado de vociferar que para ser una candidata más viable, tengo que transformarme en alguien más agradable. Tras tu comportamiento de la entrada, no sé cómo habrán dicho eso. Arremetes contra alguien sin razón y luego te preguntas por qué prefieren al hombre del tiempo. Ah, o al repartidor de cervezas. Bueno, ahora te estás pasando porque nadie elegiría a un repartidor de cervezas para nada. Pues puede. Si siendo agradable ganas las elecciones, hasta él podría ganar. Fíjate, es el tercer desconocido con el que habla y todos se van sonriendo. Ojalá fuera tan fácil. Llevo oyendo toda la mañana que al electorado solo le interesa votar a gente simpática y cotidiana y creo que no hay nadie más simpático y cotidiano que tu amigo Elliot Doolittle. ¿Mi amigo? Bueno, hay que admitir que el tipo cae bien. Piénsalo. Podríamos estar meses intentando transformarme en alguien completamente diferente o resulta que tenemos a alguien perfecto justo delante. Sabes que tan solo me planteo presentarme de nuevo porque creo que mis ideas podrían beneficiar a la gente, pero no para que me elijan a mí. Sí, en el canon de tus fallos el autobombo no aparece. Al menos no prominentemente. Pues entonces déjame presentar un conducto para mis ideas. Propongo a Elliot Doolittle como candidato al Congreso. Eso es de locos. Si ni siquiera tienes dudas. Y nosotras somos las mejores educadoras que conozco, pero si no quieres hacer una apuesta entre amigas... ¿Qué clase de apuesta? Siempre te ha dado envidia que tenga un despacho más grande. ¿Cómo? ¿A mí? ¿Envidia? ¡Oh, qué absurda eres! Aunque tienes la mejor plaza de parking, ¿eso se incluye en la apuesta? Te doy las dos cosas si no gana. ¿En serio? La verdad es que tienes o aquel con ese aire tan fornido y campechano. Y sospecho que bajo esa barba desaliñada podría haber un submaxilar digno de ganar campañas. ¿Crees que aceptará? Solo hay una forma de averiguarlo. Disculpe, disculpe, señor Doolittle. Tengo una propuesta que hacerle. Ah, ¿sí? Bueno, ¿en qué puedo ayudarla? Podríamos ayudarnos mutuamente. Parece ser que hay un puesto libre en la zona. Sí, eso le estaba contando a Colin. A Colin, quiere decir... Sí, bueno, como le ha dicho a Colin, ¿le interesaría ser candidato? Sí, por supuesto. Bueno, soy tan bueno como cualquiera y debería poder optar todo el mundo. Ese es un principio básico en este país. Sí, bueno, había pensado que si puedes hacer que mejoren lo de hablar y todo eso... Nos llevará a trabajo. Elliot Doolittle no teme al trabajo. Insisto en pagar las clases. Seguro que llegamos a un acuerdo. ¡Eso es la leche! Voy a ser el mejor representante que la Boston Colony haya tenido. Sí, me está convenciendo de que sería un espléndido representante. Bueno, muchas gracias. Empezamos mañana temprano, a las nueve. Allí estaré, a las menos cuarto. Bueno, parece que no tiene antecedentes. Ningún delito ni escándalo que se sepa. Y es voluntario en un comedor social de Charlestown una vez al mes. Así que es como un diamante en bruto. Parece el candidato ideal. El candidato ideal para tus ideas. Eso es lo que quieres decir, ¿no? Hay que reconocer que son mejores que las que la mayoría lleva a Washington. Y si no puede resultar elegida, ¿por qué no encontrar a alguien que las presente? De acuerdo. Buenos días, señor Doolittle. Ha venido muy temprano. Deseando empezar. Nuestra primera tarea hoy será ocuparnos de esto. De acuerdo, vamos. Espera, ¿qué quieres decir con eso? Confía en mí, nos lo agradecerá. ¿Qué le pasa a mi ropa? Solo dime a dónde vamos. Será divertido. No, no voy a cortarle. Sí, ya verás. En serio, es alucinante. Te voy a contar como velo, si señales lo que hizo el otro día. Te vas a alucinar. Te lo vas a creer. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Para empezar, quemar esto. ¿Qué? Es mi gorra favorita. Eso no puede ser favorito de nadie. Buena suerte. Listo. No es demasiado corto por detrás. Me gusta un poco más largo, pero se le riza ahí detrás. Quería un aspecto aseado. Madre mía. Creo que está mucho mejor de lo que esperábamos. He de admitir que tuve mis dudas al principio, pero ha sido todo un placer. Es tan raro verte sin palabras. Creo que me va a encantar este proceso. No sea ridícula. Estaba pensando en lo necesario que es cambiar su vestuario. Bueno, ¿qué tal con tu nuevo corte de pelo? Tengo el cuello como el culito de un bebé. Es aquí. Es muy raro. Ah, ya. Este sitio está un poco fuera de mi alcance. No he conseguido el curro aún. No me puedo permitir estos trapos. Oh, no te preocupes. Te adelantamos el dinero. Estoy convencida de que conseguirás el puesto y... Ya nos lo devolverás. He pensado en algo sencillo, con rayas claras. Es muy tendencioso. Si yo fuera de vuestra generación, diría... Dios, qué pasada. Te recuerdo que esa es la generación a la que intentamos rescatar de tales frases. Deja que te diga algo, Elliot. Si no te conociera, diría que pareces todo un joven Kennedy. ¿En serio? Me siento totalmente un paleto. Pero dije que me pondría en vuestras manos. No estropees el momento hablando. Y deja de encorvarte. Ponte recto. No hay nada peor para un buen traje que una mala postura. Ahora empieza el trabajo de verdad. He aparcado el coche al fondo del jardín. No, he aparcado el coche al fondo del jardín. Eso he dicho, he aparcado el coche al fondo del jardín. No aparcado, ado, ado. Tienes que notar la diferencia. Sí, suena un poco raro. Pues intenta hablar raro esta vez, repite. He aparcado el coche al fondo del jardín. Bien. A ver si puedes dejar de hablar como un pirata que está sufriendo un infarto mientras hace cárgaras. Vale. Oh, Elliot Doolittle, ¿no? Eh, encantado de conocerla. Oh, no, 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 no lo has entendido. No puedes embestir a quien das la mano. Con uno o dos pasos adelante, vale. Con seguridad, pero sin agredir. Y aunque la norma haya cambiado, es apropiado dejar que una dama ofrezca su mano antes. Uno o dos apretones, vale. No es un bombín de bicicleta. Vale. ¿Qué haces? Tengo que tomar apuntes. No sabía que había tantas cosas importantes. Tres tristes tigres entraron en un trigal. Como entraron, salieron tan tristes del trigal. Muy bien, muy bien. ¿Seguro que hace falta todo este trabajo para ser representante? Bueno, existen muchas clases de representantes. ¿No te gustaría estar preparado para cualquier opción que se tercie? Sí, supongo. Ah, oye, pero espera, un trigal, ¿qué viene siendo? Da igual. Solo es un trabalenguas para la dicción. Para mejorar tu manera de hablar. Vale. Ahora, marca más las vocales. Vale, pero solo han pasado dos semanas. No puedes esperar que sea perfecto, como las mendas. ¿Las mendas? Perdona. Ya me entiendes, Colín y tú. Vale, sé que no sois unas mendas. Tú eres una mujer. Bueno, no, tú eres... ¿No soy una mujer? Bueno, sí, pero eres más una dama. A ver, eso... ¿Está bien? No sé... ¿Cuál es la palabra? Condescendiente. ¿Eso debe verte como una dama? No, está bien. Mucho mejor que Mendo. Ah, pero espera un momento. Lo he buscado. Mira lo que pone, sí. Aquí está. Mendo es una palabra informal cada vez más aceptada para referirse a un grupo de individuo... Individuo... Vocalizó. Individuos. Colín no debió darte su diccionario con anotaciones. ¿Qué se puede esperar de una página que solo permite 140 caracteres? Repíteme ese trabalenguas. Dime, ¿cómo es que soy el único que intenta hablar como tú? A ver, no todo el mundo en Boston habla de esa manera. Para mi desgracia. Deberías decir algo normal para variar. ¿Por qué iba a hacer eso? Tú misma lo dijiste. Eres una profesional del arte del lenguaje. Y si eso es cierto, deberías hablar mi dialecto, ¿sabes? Un toma y daca de flipar. De verdad, de verdad. Pero no sabrás, claro. Si no fueras tan tonta y no hablarías tan flipante que ni te conocerían por Somerville. Ha sido alucinante. Has estado alucinante. Como se lo cuentes a Colín, negaré que ha ocurrido. Vaya, eres buena. Toda una profesional del arte del lenguaje. Han pasado cinco semanas y el límite para anunciar su candidatura se acerca. Lo sé, y por eso estoy buscando... Ah, esto. Mi boli de la suerte. ¿Es el mismo bolígrafo con el que firmé los documentos de mi campaña? ¿Así es como vas a ganar nuestra apuesta haciendo sabotaje? Vaya, vaya. Por lo visto, la política saca el lado suspicaz de tu naturaleza. Reconozco que al principio era algo escéptica. Pero Elliot te está mostrando un gran potencial. Yo me plantearía votarle frente a Andrew Bridgeworth. ¿Crees que está preparado para un discurso breve? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿El desandre... ¿El desenladrillador? ¡Maldita sea, hombre! ¿Fotografías? ¿Comunicado? Buen trabajo. ¿Al parlamento? ¿Para qué vamos ahí? Ahí es donde tienes que presentar el papeleo. No, creo que la solicitud se dejaba en la empresa de bebidas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con empresa de bebidas? Oh, sí, sobre eso. Para eso estamos trabajando, ¿no? Lo de la ropa y las clases, para prepararme para ser comercial en la compañía de bebidas Boston Colony. En realidad, Elliot, te hemos preparado para ser candidato a la Cámara de Representantes de Washington D.C. A lo mejor no he sido muy clara. ¿Te refieres al Congreso? ¿Os habéis vuelto locas? Simplemente ha sido un malentendido. ¿Un mal... un malentendido? ¿En serio? ¿Estáis de broma? El malentendido ha sido no ver que estáis... completamente chaladas. Me voy a buscar trabajo, algún sitio donde la gente no esté loca de remate. Espera, Elliot. Creía que... al haber llegado tan lejos, seguiría adelante. ¿No se lo contaste, verdad? Lo hice... a mi manera. ¿A tu manera? Eres como una apisonadora. Decides un rumbo y aplastas a aquel que no esté de acuerdo contigo. Si es el mejor rumbo, ¿por qué alguien iba a no estar de acuerdo? Vale, Hannah. No lo quieres entender. Esta vez sí que te has pasado de la raya. ¿En qué puedo ayudarle? ¡Un momento! ¡Que me aspen si no es Elliot Doolittle! Buenos días, señoritas. ¡Qué buena pinta, chico! ¿Verdad que tiene buena pinta? ¡Oh, la, la, ya te digo! La pena es no tener veinte años menos. Pero espera, ¿por qué vas vestido así? ¡Ay, pobre, se te ha muerto alguien! No, no, qué va, nada de eso. Oh, vale. He venido para el puesto de John Henkels como jefe comercial. He estado mejorando algunas cosas para ser el mejor comercial de esta empresa. Se te daría muy bien, ¿a qué se le daría bien? Ya lo creo. Muy bien. Súper bien. Realmente bien. ¡Oh, qué pena! El señor Walters le ha ofrecido el puesto a su sobrino. Sí. ¿En serio? Sí. Ya. Y entre nosotros. Digamos que el sobrino tiene suerte de que su tío sea el dueño de la empresa. Ya entiendes. No es que tenga muchas luces, ¿sabes? Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Sí, ¿qué se le va a hacer? Ay, lo siento, cielo. Sí. No pasa nada. No, 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 no. Pues bueno. Hay un montón de trabajos. Pero muchas gracias. Lo siento. Sí. Que tengáis un buen día. Lo siento, cielo. Sigue así, cariño. Oh, se me ha roto el corazón. Qué pena, me ha roto el corazón. Han pasado tres días y seguimos sin noticias de Elliot Doolittle. Parece que hay dos vías posibles. Puedes admitir la derrota... Cuando me he rendido yo ante algo. O podemos recurrir a medidas más drásticas y podrías disculparte. Oh, claro, lo siento. Hannah. Lo siento. No te disculpes conmigo. Hazlo con el señor Doolittle. No te disculpes conmigo. Te disculpen. No. No, no, no. El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será, buen... ¿Estabas practicando? No, qué va. ¿Los buenos modales dictarían que me invitaras a entrar? Como quieras. Una foto preciosa, muy guapos. No sabía que estabas casado. Una de las muchas cosas que no me preguntaste. Supongo que me lo merezco. No estoy casado. Es mi hermana, Bonnie, y su familia. Frank murió en un accidente de obra hace unos años. Lo siento muchísimo. ¿Tenías seguro de vida? ¿Seguro de vida? ¿Sabes dónde estás? La gente de aquí ya tiene bastante suerte de tener trabajo. Pues tú tienes uno en el Congreso. Al que decidiste presentarme tú sola, sin mi consentimiento. ¿Por qué? Como para ti, hablo como un idiota, ¿te crees que también lo soy? No, no, no eres ningún idiota. Es bastante obvio. Si no, no hubieras logrado tantos avances en tan poco tiempo. Tienes un oído increíblemente fino. Tu dominio de la fonética y cómo has adaptado tu gramática es extraordinario. Nunca he tenido un alumno como tú. ¿Crees que puedes venir por aquí sin más a adularme? No he venido a adularte. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Tienes un potencial increíble. Encima de todo lo que hemos conseguido, tienes la osadía de acusarme de tratarte injustamente bien, ¿vale? Bien, pero... Quizás algo de esto también sea culpa tuya. ¿Qué? Me exaspera ver lo bajo que has puesto el listón. Repartir barriles y arreglar tuberías está muy bien, pero... Si crees que ese es el límite de tu potencial, entonces... Quizás si seas idiota. Quizás si es elательно. Quizás como sentir el aprendizaje para notar a productivo. Quizás así el lugar deelim. Muchas gracias. Lomutas en route. Elliot, buenos días, es un placer verte Para mí también lo es Bueno, tengo que reconocer que esto ha estado un poco aburrido estos días Te entiendo Espero que todo vaya bien Todo va genial Bien Se le sale el casco, un golpe de viento a la cara Pierde un diente, pero aún así aguanta el disco Bueno, es el tipo más duro que hay Qué entretenidos Elliot me estaba enseñando unos términos de hockey Pregúntame qué es un hat-trick No osaría hacerlo Se me ha olvidado preguntar, ¿qué tal va por la empresa de bebidas? Tiene mucha suerte de tenerte Le han dado el puesto al sobrino del jefe, ya sabes Lo siento mucho, de verdad He vuelto por esto Se te olvidó, lo siento, he intentado doblar ¿Eso es todo? Esperaba que la disculpa de Hannah hubiera hecho que reconsideraras nuestra campaña ¿Disculpa? Qué interesante Dijo que le exasperaba Y después que fue culpa mía Y luego, sí, antes de salir como una loca Dijo que tal vez fuese un idiota Bueno, admito que conocéis el lenguaje mejor que yo Pero no creo que eso se considere una disculpa Hannah, ¿eso es cierto? Es una invención absoluta, no salí como una loca Ajá, claro, pero se suponía que ibas a casa de Elliot a pedirle disculpas, ¿verdad? Es una forma de hablar, lo hice de forma implícita Sí, pero jamás lo habría inferido Ni siquiera sabrías lo que significa inferir Si no te hubiera estado taladrando vocabulario en el cráneo estas seis semanas Aún así, Elliot, te has molestado bastante para tan solo devolver un pañuelo Así que, si Hannah se disculpara por avasallarte ¿Avasallarle yo? Shh ¿Considerarías nuestra propuesta? Bueno, depende de la disculpa Entiendo, Hannah Elliot, parece que ha habido un malentendido Supuse incorrectamente que tenías información suficiente Para tomar una decisión sensata y unirte a nosotros motu proprio Verás, en esa disculpa algunas de las palabras parecían enturbiar la parte del lo siento Bueno, quizás me dejes enseñarte lo que quiero decir con objetivos y decisiones sensatas Este es el programa de mejora educativa que he presidido en los últimos seis años ¿Es como una escuela práctica para profesores? No, cogemos teorías educacionales y las incorporamos a clases reales Hemos centrado nuestros esfuerzos en programas para ayudar a niños discapacitados Con técnicas interactivas visuales Hemos tenido éxito con los programas piloto por todo Boston Los estudiantes con dislepsia, por ejemplo, tienen dificultades para entender los números en su forma conceptual Esta técnica les permite asociar números a estructuras y utilizar sus manos mejora su comprensión a largo plazo ¿Ariel? X es igual a 127,5 Exacto Nuestro plan es conseguir que los colegios adopten estos programas a nivel nacional Cuéntame, ¿por qué te hiciste profesora? La gente pierde cosas Sí, y que lo digas La semana pasada mi hermana no encontraba las llaves Estaban en la nevera Me refería a mayor escala Como este coche, por ejemplo Los vehículos se pierden o los roban continuamente La gente pierde sus hogares en incendios Los negocios quiebran a un ritmo alarmante Estas cosas tan importantes en las que invertimos tanto se pueden perder fácilmente Sí, entiendo Muchos vecinos han sido desahuciados Se podría decir lo mismo de mucha gente, supongo Mi madre murió cuando yo tenía ocho años Y mi padre nos crió a mí y a mi hermana Me enseñó Que lo único en la vida que jamás te pueden arrebatar es la educación Por eso nuestro programa educacional y otros similares son tan importantes Damos a los niños algo que nunca pueden perder Es algo que esperaba llevar a Washington Es algo que esperaba que tú llevaras a Washington ¿En serio crees que podría hacerlo? ¿Que me votarían y ayudaría a la gente? Yo sí Pero lo importante es que lo creas tú Espero que te lo pienses Vale 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 que... ¿Te lo pensarás? No, ya lo he hecho Acepto No, ya lo he hecho No, ya lo he hecho Vale Vale Muy bien Ponte aquí, justo aquí Puedes coger el edificio de atrás Tienes que agacharte más Muy bien Muy bien Qué vergüenza Creo que así está mucho mejor Erguido Obros atrás Relajado Los ojos Vale Mantente erguido Ya casi lo tenemos Sonríe Sí, sí, sí Y... Ya lo tenemos Lo tenemos Hola Ciudadano de a pie compite por una vacante en el Congreso Sabrás que has triunfado cuando salgas en los periódicos y te llamen Ciudadano de a pie Sí, muy gracioso Me estoy partiendo de risa Oye, Elliot Cuando llegues a Washington Deberías convocar una de esas comisiones Para averiguar por qué los Celtics ya no tienen juego exterior Y deberías aprobar una ley para que mi mujer no pueda gritarme hasta cinco minutos después de entrar en casa O decir que la hora feliz dure al menos tres Venga, vamos Muy bien, sí Son todas prioridades Me voy a poner a ello, ¿vale? Bueno, chicos Se acabó la diversión Y... Sabes, las pastillas de mi madre Sí Lleva tomando la misma medicación toda la vida Y parece que... Cada año nos suben más el precio Alguien debería hacer algo Llevas razón He modificado el discurso para la reunión con el pack Pierce Cuando llegue Elliot le puedes decir que venga a verme Tienes una visita Me gustaría tener unas palabritas contigo ¿Y ustedes? ¿Su madre? ¿Qué? ¿No notas el parecido? Soy Hannah, es un placer conocerla Ella es Colin Hola Hola He venido para que podamos hablar Ya sabes, mano a mano ¿Le apetece algo de beber? ¿No tendrás una birra por ahí? No No, no, me temo que no Quizás un café o un té ¿Sabe hacer café irlandés? No, pues nada ¿Quiere pasar a mi despacho? Curioso, investigamos sobre el entorno de Elliot antes de la campaña ¿No se mencionó nunca a su madre? Seguramente, porque no tenemos el mismo apellido Si quiere todos los datos, me llamo Ali o Mali Dulitel McLaren Dabrowski ¿A que es largo? Ya lo creo Ya que estoy siendo tan clara Voy a ir directa al grano ¿En qué bando estás jugando? ¿Bando? No te hagas la tonta conmigo, guapa Sé que la gente te da dinero cuando te presentas El tal Bridgeworth está forrado Así que a lo mejor te han untado algo para que Elliot no gane, ¿no? Como madre suya, supongo que tengo derecho a una parte Oh, no, no, se equivoca del todo Intentamos que su hijo sea elegido para el Congreso Oh, entonces es una estrategia a largo plazo, ¿no? Conseguís que gane, os lleváis los sobornos de los activistas Las famosas tasas de aparición Y no te creas que no sé lo de la pasta del papo Creemos que la candidatura de su hijo podría ayudar verdaderamente a la gente ¿Mi Elliot? Tiene que ser una broma Ese niño siempre ha tenido más corazón que cerebro Pero si va a ayudar a la gente, podría empezar con los de su sangre Os merecerá la pena pagarme algo Calderilla Un estipendio o estipendo, como se diga Podríais considerarme como asesora para saber llevar a mi hijo Ahí está mi pequeñín ¿Qué haces aquí? Pero bueno, vas hecho un pincel Me da la impresión de que no querréis que aparezca en cada meeting de la campaña Sobre todo porque mi pregunta para alguien que se presenta a unas elecciones Es cómo piensa prepararse ante el inminente apocalipsis zombie Y eso no va a salir bien con Elliot porque le dan miedo los zombies ¿Es cierto? ¿Hemos descubierto tu talón de Aquiles? ¿Qué? No Bueno, a ver Los zombies son inquietantes Estamos todos de acuerdo Pero espera un momento ¿Vas a dejar que convierta esto en una reflexión sobre zombies? ¿Una reflexión? Mira al señorito ¿Cuánto dinero tenemos en el despacho? ¿No te estarás planteando seriamente pagarle? Amenaza con aparecer en cada meeting de la campaña Además, así conoceremos mejor la historia de Elliot Los mítines Estamos dispuestos a ofrecerle un trato ¿Qué tal mil dólares? ¿Qué? No, 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 no No la animes Cóllate Estamos hablando los mayores Es muy generosa Con ese dinero me vería obligada a utilizarlo para algo útil como pagar el alquiler Solo quiero poder pasar un buen rato con las amigas Tomarnos algo, apostar por algún caballo Cien, ciento cincuenta Es lo máximo que me podría gastar sin sentirme demasiado mal al respecto Es una negociadora dura, pero trato hecho Madre mía Uno de los países más respetados, quiero decir, naciones ¿Naciones? ¿Qué me pasa? Has ensayado el discurso mil veces Relájate, lo tienes ¿Que me relaje? Ah, sí, vale Para ti es fácil decirlo Relájate Elliot lleva razón Y la alianza cívica de Boston está prácticamente de tu lado Apoyaban mucho a Hannah Y su presidente, Humphrey Rosedale Fue mi codirector en el colegio de Nueva Inglaterra Tras el discurso, ciñete a generalidades cuando hables Y respira La primera regla siempre es seguir respirando La nuestra ha pasado de ser una de las naciones con mejor nivel en educación A la número 33 Como vuestro representante en el Congreso Me comprometo a hacer de la educación la principal prioridad Lo está haciendo muy bien Tenemos que relajar los gestos un poco, pero vamos bien El deseo más sincero es garantizar que a ningún niño en nuestros colegios Se le niegue el acceso a las ventajas vitalicias que solo la educación puede ofrecer Muchas gracias a todos Disculpe 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 Muchas gracias por estar hoy aquí, señor Doolittle ¿Qué piensas sobre los recortes y cómo están afectando a la educación? No le hemos preparado para las preguntas Eh, bueno Los recortes afectan profundamente a nuestros colegios Un ejemplo es mi sobrina Su profesora favorita, la señorita Gunther, fue despedida Y la cambiaron a una clase que ya estaba abarrotada Tenemos que encontrar otra forma de equilibrar el presupuesto Porque los que pagan estos recortes son los niños Eso es cierto ¿De dónde ha sacado eso? Está encajando bien las preguntas Es como... Es como en los tres chiflados Oh, cielos Como cuando Mo le mete los dedos a Curly en los ojos Hemos perdido el voto de Hilary Towson Es lo que menos me preocupa ahora Pues es lo mismo con nuestros hijos Y no les damos las herramientas para evitarlo Para que hagan... Para que hagan así Así que os pregunto ¿Realmente queréis que Mo le saque los ojos a nuestros hijos? Gracias Nos gustaría darle las gracias al señor Doolittle por hablarnos hoy Recordad, estamos a solo cinco semanas de las elecciones Y ahora damos paso al té y a los pasteles Muchas gracias Hola Bueno, lo siento, tengo que irme Ha sido un placer Sí, nos vemos He de decir que hay cierto populismo en torno a él Y según las encuestas extraoficiales supera a Andrew Bridgeworth por tres votos a uno entre las votantes femeninas Estamos trabajando para ampliar su marco de referencia Lo dices por su respuesta Me encantan los tres chiflados ¿En serio? Se está grande, adeptos Sinceramente, lo voy a pelear Mucha suerte Sí Trabajaremos algunos puntos de tu discurso Pero para ser tu primera incursión lo has hecho muy bien Sí Gracias Estaba un poco asustado al principio Pero tras un rato me mostré tal cual y hablé sinceramente Hola Hola, Bon Tú debes de ser la chica misteriosa de la que tanto he oído hablar Me preguntaba cuándo te echaríamos el ojo Hannah, permíteme que te presente a mi hermana Bonnie Cleary Encantada Es Hannah Higgins Es un placer Ah, no, te lo aseguro, tía, el placer es mío Chispín, hazme un favor, ve a ver qué tal está Junior Si ha ido al patio con el bate y su cara de voy a romper algo ¿Chispín? Ah, nada, no es nada No, verás, es de cuando éramos críos Había que estar siempre pendiente de él Se quitaba la ropa y se iba echando chispas Oye, Bon, escucha, no creo que le interese eso A lo mejor sí Ah, sí, los vecinos nos lo traían siempre envuelto en tragos Voy a ir a ver qué hace Junior ¿Te veo por la mañana? Chispín, quítate el traje antes Ah, sí, doña Chismosa Me ha encantado conocerte Qué prisa tienes Pasa a tomar un café Oh, es que debería irme ya No Vas a tomarte el café Tú y yo tenemos que hablar Además ya se ha aparcado y todo, ¿no? Ah Ah, no, tranquila No le pasará nada al coche Oye, John ¡John! La señorita es amiga mía, ¿vale? Así que cuida su coche, ¿vale? Si no, te cojo y me hago unos pendientes con tus riñones, ¿vale? ¿Por aquí? Siéntate donde quieras Ahí no, esa silla está, que se cae Soy el hechicero No sé qué habría hecho sin mi hermano Estábamos casi arruinados a la muerte de mi marido Frank Y luego... No estaba casi ni enterrado Cuando los lobos del banco empezaron a amenazarnos con echarnos Soy un poco orgullosa Prefiero que me arranquen un brazo a pedir ayuda Así que no dije nada Luego recuerdo que vi a Elio de pie en el pasillo Había dejado su piso, vendió todas sus cosas Estaba ahí con un cheque El de su fianza y todo lo que tenía en el banco No vivimos en una calle precisamente buena Pero gracias a él No estamos en la calle Ya está el café Échate Lo que quieras Me da miedo echar de más de una cosa o de otra Gracias ¿Qué hay entre tú y mi hermano? Salía contigo y de repente empieza a hablar diferente Viste diferente Y se le ocurre la gran idea de presentarse al congreso Agradezco tu franqueza Me exaspera que las mujeres escriben un tema por cortesía Ese nunca ha sido mi problema Puedo asegurarte que tu hermano no se ha liado conmigo Aunque ya es adulto y libre para tomar decisiones No te pongas borde Tengo mis razones para preguntar Es mayorcito, sí, pero también es un inocente Y hábito mujeres que ya se han aprovechado de él bastante Le han hecho hacer locuras Empezando por mi madre La inimitable Ali No sé muy bien qué significa eso, pero veo que la has conocido Tiene telita nuestra madre, ¿eh? Sí, tiene mucha tela Aún no has contestado a mi pregunta ¿Quieres saber cuáles son mis intenciones con tu hermano? Sí Quiero que se presente al congreso Eso lo he cogido Lo que te estoy preguntando es cuáles son tus intenciones... Bueno... Personales Has malinterpretado la situación Pretendo que tu hermano salga elegido para el congreso No tenemos una relación personal Guapa, todas las relaciones son personales Si no lo crees Habrás malinterpretado tú la situación ¡Ay, ay! ¡El pelo no! ¡El pelo no! Estoy profundamente ofendida Muy ofendida Por cómo describes mi postura en los problemas ¿Y cómo respondes? No quería ofenderla No, no está ofendida Hace de Andrew Bridgeworth Quien seguramente diga algo así Para que te enfades Y digas algo malo Y no me hables a mí Soy la moderadora Habla con los votantes Del público Vale, vale, perdón ¿Repetimos? Estoy indignada En serio Por cómo has tergiversado mi enfoque A lo mejor mi error Ha sido optar por hechos Que mi oponente tenía un enfoque Para empezar Porque sinceramente Aparte de ofrecer Clichés políticos vagos Aún no he oído Al señor Bridgeworth Posicionarse en ninguna De las cuestiones Que nos ocupan Y creo que los votantes Se merecen algo mejor Creo que estás listo Sí Estoy listo Para representar Al pueblo trabajador Del estado de Massachusetts No Estaba hablando Hanna Esta vez Oh Claro Sí Perdona Muchas gracias Hola Roger Me alegro de verte Vaya Así que te lo has tomado En serio Soy el hombre del pueblo No Pues el pueblo Al que te refieres Suele hacer Esto No 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 vas a hacer Que me ponga eso ¿Verdad? ¿Sabes cuántos pies Se los han puesto? Oye Tranqui Cericienta Nadie se ha muerto Por ponerse unos zapatos En la bolera Ni por jugar A los bolos Así que Cógelos Y sonríe a las cámaras Gracias a todos Por venir esta noche Estoy deseando oír vuestra opinión Sobre lo que debo hacer En Washington Pero antes vamos a jugar Y ahora Relata las estres Sí, Cryo Y no podemos hacerlo. Entendido. ¿Estás bien? Sí, tan solo se ha herido mi orgullo. Conociéndote se recuperará enseguida. ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Una más, una más! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Increíble, Lula! ¡Muy bien! Aún estás a tiempo de abandonar. Tan solo acabo de empezar. ¡Bien! Será definitivo. Sí. Lo entiendo. Sí, con todos los demás. Pero vamos a intentar. Escríbeme. De acuerdo. Gracias. Lo agradezco. Es el tercer grupo que me dice lo mismo. ¿Sabes esa obra en la carretera tan importante que ha supuesto tantos puestos de trabajo? El contrato le ha sido concedido a Construcciones High Park, una sucursal de A.B. Corp. Que es propiedad de Andrew Bridgeworth. Exacto. Y piensa en incorporar en todo a sus hombres. No harán contrataciones locales. Y ese tipo de cosas va a ir en aumento si sale elegido. Creo que esta noche ha sido muy instructiva. Y estoy deseando llevar vuestras ideas y preocupaciones hasta Washington. Gracias. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¿Alguna pregunta? Señora Kingings, el año pasado perdió la misma candidatura a la que se presenta el señor Doolittle. ¿Le resulta más fácil dirigir la campaña o ser usted la candidata? Cada cosa presenta sus propios retos. Pero creo que Elliot es la clase de hombre que todos necesitamos para representar nuestros intereses. ¿Ha visto su vídeo jugando a los bolos? ¿Jugando a los bolos? Está ya por todas partes. Casi 20.000 visitas. Llevo toda la vida entregada a la educación. Hoy me habéis recordado que no hay nada más educativo que, como diría mi colega Elliot, caerse de culo. Tiene gracia. Quedan dos semanas para las elecciones y las últimas encuestas nos sitúan siete puntos por delante de Bridgeworth. Lo tengo que coger. ¿Me perdonáis un momento? Elliot, Elliot Doolittle. Pero entre los hombres mayores de 50 baja nuestro liderazgo. Sí, parecen ser los mayores seguidores de Bridgeworth. ¿Cómo llegamos a esa gente? Me tengo que ausentar una hora o dos. ¿Va todo bien? Oh, sí, claro. Es un asunto familiar. ¡Vamos! Sé perfectamente la pasta que llevo en el bolso. No se crea que no voy a contarla. No esperaba menos de ti. Listo. Tranquilito, ¿vale? Bueno, Ale. No quiero más altercados en el hipódromo. ¿Por qué no se mete con alguien de su tamaño? ¿No es lo que dicen siempre? Mamá, has pegado a un jinete. Cualquiera habría hecho lo mismo. Eso llegó. Era una apuesta segura, una ganadora y la llevó directamente a la valla. Tiene suerte de que el chico no presente cargos. La que tendría que aguantar si se enteran en el paddock de que una anciana le robó el reloj. ¿Cómo me llame anciana otra vez? Salto el mostrador ese y le doy una buena... Mamá, cálmate. Vámonos de aquí. Venga, coge tus cosas. Vamos. Gracias. De nada, Elliot. Oye, a ver si la puedes mantener alejada de aquí. No sé, seis meses esta vez. Sí, claro. Buena suerte. Vaya tía. ¡Para! ¿Dónde está el bar? ¿Piensa votar a Elliot Tullitle? Piénselo mejor. Elliot Tullitle afirma ser el hombre del pueblo. ¿Estás viendo esto? ¿De qué pueblo está hablando exactamente? Elliot Tullitle no es ajeno a la delincuencia. Elliot Tullitle se relaciona a diario con una delincuente reincidente. ¿Quieren elegir a un miembro de una familia delictiva como congresista? Soy Andrew Bridgeworth y apruebo este mensaje. Oh, familia delictiva. Ese anuncio es claramente difamatorio. ¿Y desde cuándo ser detenida es cumplir con nuestro acuerdo de discreción? ¡Quiero mis 150 dólares! Respaldo todas las declaraciones hechas en nuestros anuncios. Esas acusaciones son deformatorias. Querrá decir difamatorias. Sí, eso también. ¿Está diciendo que el señor Bridgeworth miente? Bueno, técnicamente no. Lo de la familia delictiva es engañoso, es ridículo. Vale, mi madre tiene antecedentes. Todos tenemos familiares que hacen cosas con las que no estamos de acuerdo. ¿Apoyo todas las elecciones que ha tomado mi madre en su vida? No. Apoyo a mi madre... Siempre. Muy bien. Sí, señor. Muy bien, así se habla. Bien. Un buen hijo, sí, señor. Es un buen muchacho. Gracias. Gracias. Creo que has tomado la decisión correcta apoyando a tu madre. Es una situación sin salida. Desgraciadamente nos enfrentamos a un descenso en las urnas que nos pondrá en un empate con Bridgeworth. Tengo que coger. Vale. Sara, por favor. Elliot Doolittle. ¿Es Elliot Doolittle? Perdón, no le he oído. Oye. Disculpe, ¿puede repetir? Tengo información que puede trastocar por completo su campaña, pero solo se la daré a usted. Nos vemos en una hora en el pub, Philly. Venga solo. Eso es lo que dijo. Creo que es muy sospechoso que lo haga con tanto secretismo. ¿Secretismo? ¿En serio? ¿Y lo dices convencida? Hanna, lo siento, pero es exactamente así. Bueno, sea lo que sea, solo queda una semana para las elecciones. Y aún no ha ganado nadie. Nos vendría bien cualquier tipo de ventaja. Voy a ir. Disculpe. Hola, Elliot Doolittle. Sí, ya sé quién es. Con los carteles y los anuncios de la tele es difícil no saberlo. Vale. ¿Y ustedes? Alguien que quiere hacer esto con discreción, por así decirlo. Con discreción. Colin tenía razón. ¿Perdone? No, nada. Siga. Que sepa que yo y muchos de los chicos creen que se la están jugando. ¿Los chicos? Puede que algunos de los chicos de la comisaría, pero yo no le he dicho nada. Fotos e informes de detención. ¿Verónica Muswell? Actualmente más conocida como Jessica Bridgeworth. Parece que en la universidad la mujer de su oponente era cleptómana. Tiene seis detenciones por robo en el transcurso de tres años. A lo mejor no es el único con una familia delictiva. Nuestro investigador dice que es todo cierto. ¿Qué hacemos ahora? ¿A quién de los medios se lo podemos filtrar sin que parezca que viene de nosotros? Llevas razón. Tiene que parecer de una fuente ajena. Espera. ¿Seguro que queremos hacer esto? Quiero decir, esta mujer tiene hijos que seguro que no saben nada de esto. Pero estas detenciones ocurrieron hace 20 años. ¿Es una amenaza para el público o una razón por la que su marido no debería ganar? Creo que coincidimos en que la respuesta es no. No, tan solo avergüenza a nuestro oponente. Y creí que querías una campaña limpia. Eso era antes de que él empezara a jugar sucio. Fue el mismo hombre que te ultrajó y te acusó de hacer exactamente lo mismo. No soporto esa clase de hipocresía. Sí, pero su mujer no es la candidata. Y tu madre tampoco. Exacto. Y está mal lo que dicen de mi madre. Así que, ¿cómo justificáis hacerle ahora exactamente lo mismo a su mujer? No lo sé. Mirad, ya sé que estos días la historia de todos, cada error, sale en Internet y hace que la gente piense que las vidas personales son vía libre. Pero porque las cosas sean de una manera no significa que no podamos luchar por algo mejor. ¿Qué quieres hacer con todo esto? Sois muy amables viniendo a las cinco de la mañana. Deberíamos volver todos a la cama. Os agradezco mucho que hayáis venido tan temprano. Gracias. Gracias por venir. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Un gran trabajo de España. Hola. Este es Rob. Bueno, bueno. ¿Quieres una de cerca? Aquí estáis. Venid aquí. ¿Vais a ir a votar? ¿Me lo prometéis? Muchas gracias. Ven aquí. No podemos escatimar en el futuro de nuestros hijos. Ocupamos el puesto 33 del mundo, clases más pequeñas. Hay demasiados niños. Necesitamos becas de ciencia y matemáticas. Es mi prioridad número uno. No, por favor, dile a Sera que la necesito en 20 minutos. Sé lo que es luchar para llegar a fin de mes. He luchado por conseguirlo y mantener a mis seres queridos. Y esa es la perspectiva que llevaré conmigo a Washington. Gracias. Sí, vale. Gracias. Hola, amigo. Me alegro de verte. Oh, vaya. Oh, por favor, dime que era el último. Te lo prometo. Oh. Creo que estamos listos. Sí. Sí. Bueno, vamos a... Supongo, supongo que deberíamos despedirnos. Mañana es un gran día. Sí. Buenas noches. ¿Qué piensas sobre mí? ¿Sobre ti? Sí. De mis opciones en las elecciones. Estás... Estás asustada, nerviosa. A veces me cuesta interpretarte. Y con a veces quiero decir... Siempre. Sí, estoy nerviosa. Creo que hemos hecho todo lo posible. Hemos afrontado los problemas. Nos hemos... Posicionado claramente. Todo está en manos de los votantes. Y no hay por qué estar nerviosa. Claro. Sí. Sí, no hay razón para estar nervioso. ¿Por qué tú lo estás? Estoy... Nerviosísimo. Como... Sé perfectamente lo que quieres decir. Yo estoy que no soy yo. Soy el 50% como un niño en la noche de Reyes. Y el otro 50% como un niño en un trampolín. Y el otro 50% como... Ni siquiera sé cómo estoy. Eso serían... Sé que los números no cuadran, pero es que nada de esto cuadra. Es decir, piensa en mí hace tres meses. Y piensa en mí ahora. Mañana podría ser congresista de los Estados Unidos. Es una... Auténtica pasada. Sé lo que quieres decir. Nunca he estado tan nerviosa ni en mi propia campaña. Era tan lógico. Todo era tan claro. Ahora... No sé. Las cosas son distintas. Perdona. Normalmente no me quedo sin palabras. Eso sí es verdad. Hanna. Quiero que sepas lo agradecido que estoy. Por todo lo que has hecho. Y... Espero... Que pase lo que pase mañana. No te... Sientas decepcionada. Pase lo que pase. No creo que lo esté nunca. No. 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 Elliot Doolittle. Voy a votarle. Muchas gracias. De nada. ¿Me puede atender un segundito? Sí. Tengo algunas ideas sobre las que me gustaría que me aconsejara. Que tengas buena noche. Bueno, lo dicho. Buenas noches. Me estaba... Me estaba preguntando que con toda esa gente en Washington... Esa gente tan enamorada del sonido de su topo... Ahora será difícil a usted. Hola. Oh, vaya. Estás genial. Bueno, habrá fotógrafos, ¿no? Así que... ¿Hay algún problema para que Bonnie y los niños vengan con nosotros? Verás, los niños están entusiasmados. Pero Bonnie no quería molestar. Se cree que es una cita o algo. ¿Una cita? ¿Para votar? No, eso... Eso sería absurdo. ¿Verdad? Muy absurdo. Sí, vale. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Muy bien. Bien, chicos. Vamos. Venga, vamos allá. Venga, daos con cuidado. Eh, eh, despacito. ¡Despacio! Las urnas van a estar abiertas. No te pases, son niños. Gracias. Ya, si hubieras tenido mi mañana, estarías gritando también. Hola, muchas gracias. Cinturones, cinturones. Sí, ya saben lo que hay que hacer. Venga, lleváis todos a cinturones. Preparados, nos podemos ir. ¿Quién es 18? 18. ¿Dónde está mi piña? Las urnas han abierto esta mañana temprano con el comienzo de las elecciones especiales. Los datos ya indican que la participación está siendo intensa en esta ajustada competición entre el advenedizo político Elliot Doolittle y el empresario Andrew Bridgeworth. ¿Es ahí? ¿Es ahí? Ah, vale. Eh, Elliot Doolittle. He trabajado con él durante estos últimos ocho años y no ha faltado ni un día. Eso es responsabilidad. A la salida de los comicios se ve una significativa participación de la clase obrera. El repartidor de cervezas convertido en candidato al Congreso ha empezado por delante de su rival, Andrew Bridgeworth. Oh, Elliot. Es uno de los nuestros. Sí, es como de la familia. Es casi como si fuera... Bueno, como un hijo. No, 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 porque ninguna de las dos somos tan viejas como para perder un hijo de esa edad. Más bien como un hermano. Oh, sí, muy buena, me gusta. ¿Ya sabe a quién va a votar? Sí, muchísimas gracias. Una vez le vi hacer malabares con tres barriles. Vale, sí, eran mini barriles y estaban vacíos. Pero, en mi opinión, si alguien puede hacer eso es que está hecho para el circo ese de Washington. ¿Entiendes lo que digo? Ya tenemos otro recuento de votos y parece que Andrew Bridgeworth está tomando la delantera sobre Elliot Doolittle. Todo lo que ha ido soltando ese desgraciado de Bridgeworth eran mentiras. ¿Familia delictiva? Me gustaría pillar a ese tío y darle lo que se merece. Eso es lo que haría. ¡Bien! Bueno, Keith, para los que estamos aquí, la votación sigue bastante igualada con Doolittle ahora por delante de Bridgeworth. ¿Sabes? Si Elliot resulta elegido, la gente de aquí va a querer... ¡Ay, madre, va a ser una locura! ¡Ay, madre, y no es que nos vaya a faltar cerveza! ¡Va a ser una locura! ¡Una auténtica locura! ¡Oh, sí! Con casi el 75% de las urnas cerradas, parece que Andrew Bridgeworth tiene una pequeña pero significativa ventaja sobre Elliot Doolittle. ¡Naxi! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ti, a ti y a ti! ¡Gracias! No sabéis lo mucho que agradezco vuestro apoyo. En particular, me gustaría dar las gracias a Hannah Higgins y Colin Pickering por la... ...nada envidiable tarea de guiarme por todo este proceso. ¡Y que lo digas! Ha sido un viaje apasionante que me ha llevado a estar ante vosotros esta noche. ¡Gracias! 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 Ya casi se ha hecho recuento en todos los distritos y el margen es muy estrecho. Pero es el momento de dar la enhorabuena a mi oponente tras una campaña muy reñida y de desearle lo mejor como nuevo congresista de los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Heliot, eres el mejor! ¡El mejor! Vale, vale. Aunque hayamos perdido las elecciones, quiero que sepáis que de ninguna manera esto anula vuestra implicación ni desmerece los ideales que defendéis. Seguiremos trabajando duro por cumplir nuestros objetivos. Espero que hagáis lo mismo. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Ven aquí, hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¡Muchísimas gracias! ¡Un placer! ¡Muchísimas gracias por vuestra cosa! ¡Gracias es una lástima después de tanto trabajo! ¡Oh, tiene que ganar la próxima! Bueno, no sé si habrá próxima, pero gracias por sus palabras. No sé, me encantaba Elliot Doolittle. Me ha costado decidir, pero luego estaban todas esas cosas que decían los otros y hacía que aún fuese más difícil decidir. Cuando pienso en la lucha y sacrificio por el que he pasado para criar a mi hijo y a su hermana, al ser madre soltera y pobre, es una pena. A lo mejor pueden hacer una película sobre mí. ¿Con quién podría hablar sobre eso? ¿A quién podría...? De verdad, aunque no fuera mi hermano, le votaría. Porque no existe un hombre más legal que Elliot Doolittle y... Al menos ha sido una derrota digna. La dignidad para ti. Sí, ojalá nos hubiéramos quitado el guante blanco arremetiendo contra toda esa basura de Bridgewater. Vaya, señorita Higgins, si no la conociera, diría que ha pasado de ser una idealista a una política. Ha hecho un discurso magnífico. ¿Quién diría que estaba repartiendo cerveza hace unos meses? Una satisfacción para ti, supongo. Una satisfacción para ambas. Entonces, pronto me mudaré a tu despacho. Sí, es lo acordado. Tendré que saldar todas mis cuentas contigo. Bien. ¿Y con Elliot? ¿Qué pasa con lo vuestro? Por favor, no sea ridícula. No hay nada nuestro. De hecho, estaba pensando en que es hora de que vuelva a su naturaleza. ¿En serio? ¿Cómo te propones que vuelva a su hábitat natural? Pues abriendo la puerta y dejándolo libre. ¿Crees que se iría sin más? También podemos dejarlo en un partido de hockey con una caja de cerveza. Eres terrible, para. Vale, si prefieres ser más sutil, le puedo poner una nota y dejarlo en una cesta en la puerta de un pub. Métela en el maletero. ¿Qué haces? También querrás que te devuelva la ropa, ¿no? ¿Qué? ¿Para qué iba a querer tu ropa? Para el próximo tío con el que experimentéis. Dirás con el próximo hombre con el que experimentemos. Lo que sea. Vale, ha sido una noche dura para todos, pero no tienes que pagarlo conmigo. Vete a casa, tómate una cerveza y te sentirás mejor. Tengo una idea. ¿Por qué no me sueltas en un partido de hockey con una caja de cerveza? O mejor aún, en una cestita, en la puerta de un pub. Si hubiera sabido que eras tan sensible, habría estado más atenta. Obviamente intentas sacarme una disculpa, así que te daré el gusto. Siento profundamente si te he ofendido. ¿En serio? No seas condescendiente después de lo que he hecho por ti. ¿Por mí? Viniste queriendo ser comercial. Creo que estás más que cualificado para volver con tus cervezas y tus brins. De nada. No hagas como si me hubieras hecho un favor, ¿vale? Era bastante feliz antes. Era feliz ocupándome de mi familia, haciendo de vez en cuando obras benéficas. Te enseñé que todos tenemos que rebelarnos ante la desigualdad, la complacencia y la injusticia. ¡Qué mala soy! Pero siempre dijiste que podríamos lograr algo juntos, ¿no? Y ahora sufrimos un revés y ya estás dispuesta a dejarlo todo. Yo diría que algo más que un revés. Hemos perdido las elecciones. ¿Y cuánto has tardado en decidir dejarme? No me voy a quedar de tu mano. Sí, hay cosas malas en este mundo. Ya eres mayorcito. Sal ahí. Haz algo. Marca la diferencia. ¿Quiere algo? Perdón. Oh, genial. Otro acosador con cámara. Es el final perfecto. ¿Ha habido suerte? Los cables se han roto. Vale. Bueno, tranquilo. Tómate una birra. Gracias. No tienes que arreglar el timbre. Si viene a verte, seguro que puede llamar con la mano, como la gente normal. No sé de qué estás hablando. ¿No? Llevas lloriqueando dos días. ¿Lloriqueando? De eso nada. Claro que sí, como un cachorrito perdido. Ve a hablar con ella, por Dios. No, hemos discutido. ¿Qué significa eso? Significa que... que ya está. Se acabó, Bon. Eso no lo sabes. Lo dijo ella. Lo dijo. Muy bien. Y llevas tan poco en política que no sabes que la gente nunca dice lo que piensa. Vaya. Echo de menos discutir. ¿Qué dices? No, en serio. Frank y yo nos adorábamos, pero a veces les acaba de quicio. ¿En serio? Me cuesta creerlo, hermana. Otras veces él hacía alguna estupidez. Era... ¡Bam! Nos poníamos los guantes y empezaba el combate. Pero... Daba igual lo mucho que discutiéramos, porque siempre lo arreglábamos. ¿Sabes? Era como sacudirnos el polvo. Significaba que seguíamos ahí, prestándonos atención. Sí. El día que discutí con ese hombre, decidí que podía casarme con él. Bueno, ella es diferente, Bon. No tiene razones para estar conmigo. Ni con nosotros, ni en este lugar. No sé. No tiene ninguna razón. Bueno, pues a lo mejor deberías dejar de estar aquí y dársela tú. Bueno, pues a lo mejor deberías dejar de estar aquí y dársela tú. Por favor. No tiene nada. No... No tiene nada... No tiene nada... Sí. No tiene nada. No tiene nada. Si te irrite... No tiene nada. No creo que nos cueste encontrarle. No sabía que llamar a la puerta había pasado de moda. Ah, vale, ni yo que hiciera falta. La puerta estaba abierta. Esa no es excusa para espiarme. Bueno, tu definición de espiar da pie al debate. ¿Crees que estoy abierta al debate? Hanna, llevas intentando empezar una discusión casi toda la semana. No tienes razones para ir de listilla conmigo. ¿Por qué sigues hablando en ese tono? Solo me quieres provocar. Hanna, sé que sagazmente intentas defender nuestro idioma, pero se trata de una lengua viva. Lleva cambiando desde que se empezó a hablar. Y seguirá evolucionando hasta que dejemos de hablarlo. Pero tú y yo sabemos que el problema no tiene nada que ver con eso. En realidad no creo que tengas ni idea. Yo creo que sí. Llevamos siendo socias diez años. Te conozco desde que eras una niña. Hanna, creo que sé muy bien lo que está pasando. Ve. ¿Qué? Hola. Hola. Pero bueno, ¿por qué no entras? Acabo de poner la cafetera. Te lo juro. No. ¿Está ahí? No, no tengo ni idea de dónde está. ¿Es que se ha ido? No, no, no es eso. Me refiero a que se fue esta mañana y solo me dijo hasta luego. Ah, entiendo. Bueno, os vi discutir en la puerta del hotel. Está en internet. Sí, eso. Parece que todo el mundo tiene cámara hoy en día en el móvil y... Bueno, estarás muy ocupada, así que no te robo más tiempo. Gracias por el café. ¿Quieres que le diga a Elliot que has venido? Sí, creo que sí. No sé bien por qué lo he hecho. Mejor, ya que le dices algo, dile que las cosas van muy bien por la oficina. Lo que más se nota es que hay mucho más espacio. Él ocupaba un montón de sitio. Sí, mi hermano es un grandullón. Y habla muy alto, ya lo habrás notado. Es increíble lo silenciosa que está ahora la oficina sin él, lo cual es bueno, porque hay mucho retraso de trabajo con lo de la campaña. Tenemos mucho, mucho lío, lo que está bien, porque es increíble lo lento que pasa el tiempo ahora que él no está. Quizás sea mejor que no le digas nada. ¿Que no le diga nada a quién? Profesora Higgins, buenas tardes. Profesora Higgins, buenas tardes. La gran diferencia en mí ahora no es cómo hablo o cómo actúo, sino cómo espero ser tratado. Colleen, sin tener ningún motivo, me trató como a un caballero. Pero tú, bueno, me trataste como a un experimento. Que te quede claro que trato a todo el mundo igual. Me tengo que ir. Y esto no es nada. Ve a por ella. ¡Vamos! ¡A por ella! ¡Venga, va, va! ¡Hannah! Te hago una propuesta. Te escucho. Llevabas razón, ¿sabes? Y he decidido hacer algo. Así que he ido a una reunión con un asesor político. Hay mucho por hacer aquí en Boston. El alcalde se presenta a la reelección. Y muchos creen que sería vulnerable ante el candidato adecuado. Entiendo. Creo que serías un gran candidato. Yo no. Tú tienes la pasión. Tú tienes las ideas. Solo te falta llevarte mejor con la gente. No es un insulto, solo un hecho. Un hecho con el que te puedo ayudar. No sé, tras el fracaso para el Congreso y los vergonzosos vídeos de Internet. No, eso es lo curioso. No son un lastre. El asesor que he visto, perdón, con el que me he reunido, hizo unas encuestas. Las palabras y frases que la gente usa con más frecuencia al referirse a ti son enérgica, humana y alguien con quien me tomaría una caña. ¿En serio? Sí. Ahora, solo tienes que encontrar a alguien que te enseñe de cerveza. Oh, de bolos. Me encantaría mejorar en eso. Sí. Señorita, creo que hoy es su día de suerte. Señorita, creo que hoy es su día de suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!